Y la mano es tu alado, tuyo bebé Y yo no recuerdo lo que sucedió ayer Quisiera saber cuál es tu nombre o qué Pero mi placer, pa pa pa, para que yo copia noche No recuerdo lo que sucedió Pero mi placer, pa pa pa, para que yo copia noche No recuerdo lo que sucedió Pero mi corazón, tiempo, lo que pasó Porque el palo que dejó la cama en la habitación Y todo recuerdo, solo sé que apareció Y que tenía la lógica de suya Quisiera saber lo que no se puede convertir en lo Entre los manos y las pastillas, todos los sentimientos Pero mi placer, pa pa pa, para que yo copia noche No recuerdo lo que sucedió Y que tenía la cara, que tu día no recuerdo nada Ni siquiera conmigo con tu cara Pero mi placer, pa pa pa, para que yo copia noche No recuerdo nada, ni siquiera conmigo con tu cara Pero mi placer, pa pa pa, para que yo copia noche No recuerdo lo que sucedió Y que tenía la cara, que tu día no recuerdo lo que sucedió Pero mi placer, pa pa pa, para que yo copia noche Y que tenía la cara, que tu día no recuerdo lo que sucedió No recuerdo lo que sucedió Y que tenía la cara, que tu día no recuerdo lo que sucedió Pero mi placer, pa pa pa, para que yo copia noche No recuerdo lo que sucedió Pero si no se rompa pa pa Para que yo confiara No recuerdo lo que sucedió Pero mi corazón que fue lo que pasó Y capaz de dejar conmigo de una habitación Yo no recuerdo Solo de que amaneció y que te vea Y ya lo que te desea Por lo que sea, lo que ocurrió Porque muy Stück No recuerdo lo que sucedió Y la síntica opioid Y un bon?" Lo sentimiento Lo que tenía enisations También se golpearrive A기는 6 de la mañana Y no me acuerdo de nada Ni siquiera podemos conspirar Pero me Quanhcim de la mike A기는 6 de la mañana Y no me acuerdo dearme No recuerdo lo que sucedió No recuerdo lo que sucedió